No será hora ni pa' mañana Me voy cuando a mí me pegue la gana Esos contrarios ya los ando arriando Pues en mi escuela ni libros usamos Desde chiquillo cargaba yo el parque Luego confiaron un cuerno en mi mano Ya con el pie... Compañe, es buena vez con la Comar aquí Comiene Moral, saludos para todos que nos están viendo en el YouTube Y en Detrás de Dotcom que va a hacer un radio interview A ver, ¿unos chavas que quieres hacer tú? Bueno pues saludos a todos y muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado Muchas gracias y aquí estamos echando de ganas Y vamos a empezar con las damas El día de hoy está aquí con nosotros una chava que se va a presentar este viernes por allá Con los nuevos socios de entertainment Y que empieza su carrera como cantante Ella se llama Vianey Y el día de hoy está aquí con nosotros en Detrás de.com ¿Qué onda Vianey? Super al cien, ¿verdad? Al cien, al cien Chau, pues ahí para que te vienen todos tus seguidores Oye, ¿ya te vas a hacer famosa? Bueno, fuera, ¿verdad? Claro Y tenemos a otro chavo también Que a él lo conocen como Butter Butter, lo dije bien Eso es todo Él se llama Daniel Y también se va a presentar allá en viernes de arranque Y está aquí con nosotros Daniel, ¿cómo estás? Aquí nos dan la pasación aquí Es aquí su compa Esta, yo les voy a dedicar a mi prima que me la pidió Me dijo, la tienes que cantar Entonces esta va para ti, Karen Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo hasta un Dios que me ha de juzgar Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alevezcan los volcanes Pavor de nuestro universo En Culichi hay un niño Al que dedico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba mi padre Vaya cortando sus venas Por mi padre doy la vida Con gusto la fresco entera No me importa cuánto pesen Si no los he de cargar A mí me crearon los lobos Y me enseñaron a odiar Si me ven comprando el cuero Caro lo van a comprar Ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerzas me aguanto y llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredaron Les dijo Gonzalo que traigan a un padre Y desde los sacros santos Porque de la muerte no van a salvarse Ya destapé otra bucanas Ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Viene la plebada muy de casaría La empresa ya está ubicada Como tiro blanco Los tengo en la mira Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que lidiar con esto Traigo bastante coraje Pa' que me torearon Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la debían Pagarán por eso Traigo el diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no den miedo Es porque no se cortan La rapaga de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gentes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo trengua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Culichi me la paso Donde nací de morirme Traigo todos mis muchachos Andan bien armados Nunca olviden esto Por cierto, yo soy Gonzalo Mi clave es el once Y soy el macho Prieto Yo soy de los Torres Yo soy Manuel Torres Me dicen donde hago También M1 Me dicen 14 Mi clave de acceso La empresa MZ A quien yo pertenezco Javier es mi hermano Somos de los llanos Ando en Culiacán También instalado Somos del escudo De ataque y armado Somos de la raza La gente del mayo